Colombianos, Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, tiene el agua hasta el cuello, pero sin embargo está negociando con la Fiscalía, pues en las últimas horas se filtró una conversación entre el tío y la madre de Day Vázquez, que involucra más a la exesposa de Nicolás Petro en este escándalo. Ella actuó de mala fe. Y es que unos mensajes de WhatsApp darían más detalles sobre la participación de Day Vázquez en el caso de enriquecimiento ilícito y lado de activos que involucran al hijo del presidente Gustavo Petro. Luego de la audiencia de imputación de cargos en contra de Day Vázquez y Nicolás Petro, quienes están siendo señalados por la Fiscalía de la Nación por el delito de enriquecimiento ilícito, sigue conociéndose detalles sobre el caso que mueve fibras en la política nacional. En las últimas horas se conoció una conversación entre la madre y el tío de Day Vázquez, en donde se demostraría que la mujer estaba más involucrada de lo que se cree. En la conversación se logra escuchar la discusión que hubo entre Lisette Castro, madre de Day Vázquez, y César Emilio Vázquez Buendía, tío de la señalada. Dicha charla se habría dado en febrero, según reveló el periodista Daniel Coronel de la W, que se encargó de exponer en detalle la disputa entre la familia de la ex esposa de Nicolás Petro, en donde se avivó el problema por algunos bienes escriturados a nombre de terceros. Según pudo conocer el periodista Coronel, el tío de Day Vázquez le urgía hablar con ella, sin embargo fue complejo dar con el paradero de la ex esposa de Nicolás Petro, por lo que consultó a su madre. La disputa se da por un predio en el Atlántico que estaba a nombre de César Vázquez, quien señaló que la ex esposa de Nicolás Petro sabía de la procedencia del dinero con el que se adquirieron estos inmuebles. Textualmente dice el señor, tu misma hija denunció los dineros de la procedencia, ella misma nos está jodiendo a todos. La actitud del hombre causó molestia en la madre de Day Vázquez, quien le dijo que no le gustaba la forma como se estaba expresando, así mismo le expuso en ese momento que no podía hablar con la expareja de Petro, razón por la cual debía hablar con Gladys Vázquez, hermana de Day, pues supuestamente ella tenía algo que decirle. Ante dicha situación y la molestia del tío de Vázquez, la madre de la mujer expuso que hablaría directamente con su hija para que no involucrara a nadie en esta delicada situación y preferiblemente colocara a nombre de ella e incluso de su padre todas las propiedades, caso tal las casas y vehículos, entre los que estaba un Mercedes Benz de 200 millones de pesos. El tío de Day Vázquez tenía la idea de que la situación en la que estaba involucrado podría ser irregular, situación que expuso ante Lisette Castro y le aseguró que siempre quiso ayudar a Day Vázquez de buena voluntad, pero Day actuó de mala fe porque sabía de dónde procedían estos dineros. César Emilio Vázquez Buendía manifestó que él veía complejo el panorama, pues en el caso de que Nicolás Petro y Vázquez estuvieran incriminados en algún delito, ellos tenían el apoyo económico para pagar abogados necesarios, en cambio su caso era distinto y podía terminar en la cárcel, incluso pagando hasta seis años de prisión. ¿Quién quedó con el carro de 200 millones? Pues el lujoso carro marca Mercedes Benz fue detallado por el fiscal del caso, quien aseguró que con los supuestos dineros ilícitos que llegaron a las arcas del diputado del Atlántico, quien con el fin de blanquear su patrimonio habría invertido en este automotor de alto costo. Con dichos datos fue el mismo fiscal que se encargó de revelar que el nombre de la persona a la que se le adjudicó el título del carro fue Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, quien aparecía finalmente como propietaria, frente a lo cual ocultó e incurrió no solo su real propietario, sino en el origen de dichos recursos. Dicha mujer aparece dentro de la lista de contratación de la Gobernación del Atlántico y finalizó su vínculo con la entidad en el año 2022. Sin embargo, aún no se sabe si entrará dentro de la investigación y si será citada por la Fiscalía General de la Nación. Pero vamos a escuchar los audios reveladores que permiten saber que Day Vásquez sabía mucho más y que estaba blanqueando los bienes de Nicolás Petro, pasándolo a nombre de terceros. La señora no era una perita en dulce. Sí, no se compró, pero los dineros que se dieron, tu misma hija los denunció, ella misma denunció esos dineros, la procedencia, ella misma nos está jodiendo a todos. Y todo a causa de una infidelidad. Le voy a decir, me hacen el favor y tú cuando vayas, y a ella se lo voy a decir, le voy a decir, me hacen el favor y tú cuando vayas hacia el negocio, no ocupes a nadie. Si nos vas a ocupar, ocupanos a tu papá y a mí, que nosotros sabemos y podemos enfrentar la situación y si nos van a joder a nosotros, que nos jodan. Pero tú no tienes por qué estar metiendo a terceras personas aquí para que después esto se forme un caos. Ya se lo voy a decir, porque no es justo, la verdad, no es justo. Esa casa de palmarino, que la ponga a nombre mío a nombre de su papá. El caro es que tiene que la ponga a nombre mío a nombre de su papá, pero que no utilice a más nadie. Así se lo voy a decir. Sí, sí, porque ella sí sabía de eso y eso no me lo informó ella, de dónde procedía el billete ese para hacer esa negociación. Si yo sé, de todo esto enredo, ella actuó de mala fe conmigo, porque ella tenía que ser sincera, porque yo, de buena voluntad, sin ningún interés, le quise servir, no para que me jodiera. Yo en esto no me ha beneficiado, el afectado de todo el baile voy a ser yo, ni ella ni Nicolás, sino el del baile, quien va a quedar en el baile soy yo. ¿Quién me va a pagar los abogados? A la insulina le pagan los abogados. A Nicolás tiene con que pagar los abogados. Y yo, para la cárcel. Esto tiene, que yo tengo que justificarlo ante la Fiscalía, ante la DIAN, de dónde provienen esos dineros. Si no, claro, por los abogados de activos, mínimo seis años de cárcel. Y lo demás va a quedar contento. No, señor. Metió a la familia en un gran lío esta señora Day Vásquez. Es que una persona, ella iba a saber, porque esos paradivinos son los dioses, lo que iba a pasar. Iba a saber de que todo esto iba a pasar. O sea, ella te tenía que informar. No nos informó a nosotros de dónde venía ese dinero. Imagínate que somos sus papás. Ella lo hizo sin querer, queriendo, y la verdad, esto no se sabía que iba a pasar. El desconocimiento de las cosas no exime de la ley. Ella sabía de dónde venía, porque ella estaba en cómplice con Nicolás. Ellos estaban, eran parejas y sabían. Y ella sabía de dónde venía eso, entonces ella no debió haber hecho eso conmigo. Porque yo de buena fe he actuado. Porque no lo usan a nombre de dueñito. Porque no lo quería perjudicar. Entonces. Complicada situación para la familia de Day Vásquez. Se está llevando a mucha gente por delante, incluso su familia. Pues resulta, señores, que en las últimas horas se han conocido varias opiniones, hasta las del mismo presidente, pero también de la oposición, que ya está hablando de un juicio político contra Gustavo Petro, señores. Daniel Rojas Medellín, el director de la SAE, dijo, les digo, no podemos ser ingenuos los enemigos de la reforma agraria, quienes han usado su poder para desplazar y masacrar al pueblo campesino, siguen intentando por todos los medios torpedear la reforma. Pero tenemos un presidente dispuesto a enfrentarlos para cumplirle al pueblo campesino, que hoy se congrega para respaldarlo y manifiesta el cariño que le tienen. Y sí, señores, así reciben a Gustavo Petro en Cincelejo, donde en pocos minutos les vamos a contar qué dijo sobre el caso de Nicolás Petro y sobre la periodista Vicky Dávila, que realmente es muy descarada, diciendo que Gustavo Petro sí sabía y que Nicolás Petro había confesado esto sobre los dineros. ¡Petro, amigo, el pueblo está contigo! 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 Recordemos que hay muchos poderosos que quieren recuperar este poder que perdieron en las pasadas elecciones y que realmente se les están tirando los negocios. Colombia está sumida en corrupción, señores. Y pues aquí les prestan su apoyo varios usuarios. Elizabeth Ortiz le dice a Gustavo Petro, todos sabíamos que los corruptos iban a ser hasta lo imposible para atacar al presidente Gustavo Petro, porque no les conviene que él esté liderando este proyecto de país. Ellos quieren seguir saqueando a Colombia, pero el pueblo está con Gustavo Petro. Laura también dice, confió plenamente en el señor presidente Gustavo Petro, lo han querido entrampar desde hace mucho tiempo y su honradez no ha permitido que la mafia lo tumbe. Sabemos que hay intereses grandes de poderosos que tienen un pie en la cárcel y buscan enlodarlo y escogieron al eslabón más débil, su hijo. Y es que la oposición ya pide a la comisión de acusaciones hacer un juicio político contra Gustavo Petro por este escándalo. Nicolás Petro aceptó recibir dineros de Santander López Sierra y el hijo del turco Ilzaca y que una parte se ingresó a la campaña. Tendrán que comprobarlo, señores, tendrán que comprobarlo. El representante del Centro Democrático, Cristian Garcés, dijo que ante estas declaraciones de Nicolás Petro debe la comisión de acusaciones de Cámara de Representantes iniciar una investigación y el juicio político contra Gustavo Petro. Colombianos, nosotros no podemos dejarnos quitar este proyecto político que tanto esfuerzo le ha costado al país y a muchos colombianos que querían un cambio, pero que realmente las clases putrefactas no quieren que esto siga, señores. ¿Por qué? Porque les quitaron la tética que les daba a muchos, contratos, puestos y corrupción por doquier y la fiscalía así tapada con los ojos como casos de Odebrecht, como casos de Ñeña y Política, como casos del robo a Ecopetrol, como el caso de Karen Ahuinen, como el caso de la UNP, como el caso de los bienes de la SAE y muchos más que contar, señores. Para el representante del Valle del Centro Democrático no se puede evadir su responsabilidad en la comisión. No pueden seguir enviando nuestras denuncias al Consejo Nacional Electoral, entidad que también debe hacer una investigación, pero que en la Cámara de Representantes esperamos que le respondamos a nuestro país haciendo las investigaciones y que se realice un juicio político contra Gustavo Petro. Esto es lo que dice un representante del Centro Democrático. Señores, estamos frente a un entrampamiento contra Gustavo Petro, señores. Si el hijo fue delincuente, corrupto, pues que pague, señores. Pero realmente lo que está buscando aquí la derecha extrema es tumbar al presidente de la República. Y es que aquí Huldarico lo dice. Atentos, la comisión de acusaciones la acaba de ganar la oposición y ha anunciado juicio político contra Gustavo Petro para tumbarlo sin tener pruebas. La misma comisión que por años nunca ha funcionado y ha archivado investigaciones contra presidentes. ¿Por qué ahora la preferencia? Esperemos cómo se va resolviendo esto. Daniel Rojas Medellín de la SAE dice, Otro usuario dice, Nicolás el corrupto es tan miserable que intenta enlodar la lucha de millones solo para salvar su pellejo torcido. Y es verdad, ¿no? Ni la fiscalía corrupta ni la oligarquía y todos los arrodillados tibios podrán parar el sentimiento de este país que tiene, pues, ganas de cambiar y sea quien sea el líder. Marianini también dice, Day Vázquez por su acaloramiento ahora hará meter a la cárcel también a su mamá y a su tío, a quienes puso como testaferros de los negocios sucios en los que metió a Nicolás Petro. Así que se les cayó el cuento de la testigo estrella contra Nicolás. Ella tejió la red y se le cayó. Tosa la cárcel, ni modos. Pues esperemos que se dé Day Vázquez esto. Y es que en la imputación de cargos que está haciendo el fiscal se le pasó un pantallazo donde aparece un chat entre Ale Char y la señora Day Vázquez. Nos preguntamos, ¿por qué Ale Char le escribe a Day Vázquez? ¿Por qué? Señores, esto está más de entrampamiento que realmente de lo que está pasando de ingresos a la campaña. Aquí dice Jen Erúsuga, el chat que se le pasó al fiscal en la diligencia contra Nicolás Petro y en la que aparentemente Ale Char habla de una persona de nombre Leo que le va a llevar cinco puntos a su apartamento. Y aquí está el pantallazo donde dice Ale Char, Day Day, ¿dónde estás? Ella dice, ahora en el apartamento. Leo te va a llevar algo. Dale, cinco puntos, escribe él. Que gane quien Dios eligió para gobernar. Y ella dice, así es. Cinco puntos, ¿a qué se referirá Ale Char, señores? ¿Y qué serán estos cinco puntos? Y este fue el pantallazo que se le pasó a este señor. Bastante sospechoso esto, señores. Y otro de los que sorprendió fue Levi Rincón pidiendo la renuncia de Gustavo Petro, ¿no? Dice él en un Twitter, si Nicolás Petro tiene las pruebas de esta entrada de dinero ilegal a la campaña, así Gustavo Petro supiera o no, tiene que renunciar. No hay manera de sostener esto. Por ahora Nicolás se cagó a millones de colombianos que todavía tenían la esperanza en su papá y en este gobierno. Y aquí le dicen, ¿por qué va a renunciar? Porque no es ético, así de sencillo. Es una campaña enlodada con plata de narcos. Petro tiene que ser correcto, así no sea el culpable. Es decir, aquí ya el señor Levi Rincón parece que lo juzgó, señores. Y pues después se escribe, es que esto no se trata de si Petro es culpable o no, de que si sabía o no. Se trata de que se muestren las pruebas de las entradas de esos dineros de narcos a la campaña por culpa de Nicolás. Y si es cierto, el presidente tiene que demostrar con grandeza a este país. Es sencillo. Pues grandeza que no tuvieron Samper, Pastrana, Uribe y Duque. La diferencia es que estos hijuetantas siempre lo supieron. Pues vamos a ver, señores, porque esto hasta ahora se está conociendo y se están dando detalles. Porque Alex Scharr se hablaba con Day Vásquez. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de estas conversaciones que se revelaron de Day Vásquez, donde pues su tío y su madre aparecen como testaferros porque querían blanquear las cuentas, señores? También, ¿qué piensan de que la oposición le esté pidiendo pues un juicio político contra Gustavo Petro por este escándalo sin tener las pruebas, señores? Muy amables por escucharnos. Esperamos que compartan masivamente este video y se suscriban a nuestro canal.